Fue condenado a 15 años de prisión Elvis Enrique Guevara Figueroa, quien admitió su responsabilidad en el homicidio de la turista italiana Elena Beccoli. El hecho ocurrió en Los Roques en el año 2006. En la audiencia preliminar, las fiscales designadas ratificaron la acusación contra Guevara Figueroa por el delito de homicidio calificado durante la ejecución de robo agravado, previsto y sancionado en el Código Penal. El tribunal encargado, luego de dictar la referida condena, seleccionó como lugar de reclusión la planta aquí en Caracas hasta que una instancia de ejecución determine la forma de cumplimiento de la pena. La víctima de nacionalidad italiana de 34 años tenía dos meses de gestación y fue estrangulada para luego robarle sus pertenencias. Bajo las uñas de la joven se hallaron rastros de piel que dieron positivo a la prueba de ADN con las del hoy condenado.